El movimiento Creo Patricio Donoso. Se trata de la décimo séptima intervención en lo que tiene que ver con el desarrollo de este segundo debate del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones. El mundo entero está plagado de emprendedores. Aquí y en el resto de países del mundo hay emprendedores que precisamente emprenden negocios, abren negocios, participan con su familia en hacer un negocio que lleve la utilidad necesaria para que su familia pueda comer. Esto sucede en todo el mundo y cuando crecen los negocios se generan las empresas. El mundo empresarial está lleno de emprendedores. La palabra empresario viene del vocablo emprendedor y en el mundo entero funciona así. Y no podemos tapar el sol con un dedo, señora presidenta y estimados colegas legisladores. Y en el mundo empresarial las empresas tratan de ganar más, en forma legítima por supuesto. Y en esa tarea están en lograr más clientes, más clientes de su negocio. Y el que tiene una panadería trata de vender más pan a más gente. Y el que tiene una vulcanizadora de atender al ciudadano que lo requiere. ¿A través de qué? De la inversión, del buen servicio y por supuesto la captación de la confianza de los ciudadanos. Y eso han hecho las empresas de telecomunicaciones en el mundo entero. En el mundo entero. El Ecuador tiene dos empresas de telefonía móvil internacionales que hoy están en el Ecuador. A través de contratos lícitamente suscritos, lícitamente negociados. Hay una empresa estatal, CNT, que con muchísima más cantidad de trabajadores tiene la veinteava, escúcheme bien, la veinteava parte de los clientes a los cuales yo en esta explicación estoy haciendo referencia. Y resulta ser, como lo dijo la asambleísta Mae Montaño, un poco más temprano, hay una empresa que logró tener más clientes y ahora le están pidiendo sin escribirlo que haga una contrapropaganda para disminuir el número de clientes a fin de no caer en la tablita que alguien se inventó. Y resulta ser que ahora el emprendimiento está siendo castigado. El asambleísta Henry Cucalón lo decía con claridad meridiana, no se puede castigar el éxito, no se puede hablar ahora de pagar por el valor de ventas, ya no es utilidad, ya no es una serie de datos que a lo largo del tratamiento de esta ley en la correspondiente comisión se iban dando. Y ahora resulta ser que le estamos diciendo al mundo entero, no es bueno hacer bien las cosas, hay que disminuir el número de clientes para no caer en la tablita de mayor porcentaje de pago de impuestos. Hablemos claro, claro, pago de impuestos y por ahí le metieron a la otra operadora en un porcentaje tal para que medio medio también pague algo y no digamos con absoluta verdad que esta ley está direccionada. Por tanto es inconstitucional, porque la ley debe ser en general, no puede ser direccionada a una empresa. ¿Por qué? Y escúchenme bien, porque hay urgencia fiscal. Esto lo que intenta es más plata, el aguinaldo navideño al que hacía referencia el legislador Cucalón. ¿Cuántas veces en este plenario y en la comisión a la cual me pertenezco pedí que el gobierno hiciera ahorros como lo hace cualquier ama de casa? En época de vacas gordas hay que guardar dinero. ¿Para qué? Lamentablemente cuando llegue la época de vacas flacas poder precisamente atender las necesidades urgentes. Y claro, este gobierno tiene necesidades urgentes por todo lado y esta ley lo que sirve es para capturar valores de un sector privado que cada vez está mayormente atosigado. Es evidente que esta ley lo que intenta es suplir esa urgencia fiscal. Se habló también de la brecha digital, lo hizo Máez Montaño. En efecto, la penetración en el Ecuador en cuanto al internet es de apenas un tercio, más o menos del 30% de ecuatorianos. Oí hace poco que alguien hablaba de la ruralidad. Precisamente esa ruralidad no tiene servicio de internet. Y si queremos que esa penetración cambie de un tercio a los tres tercios, es decir, a todos los ecuatorianos, tenemos que invertir más o menos mil millones de dólares por año. Y lo que le estamos diciendo ahora a las operadoras internacionales es ya no inviertan más porque tienen que bajar su buen servicio, tienen que bajar su inversión, tienen que bajar su número de clientes. Es absurdo de todos los absurdos. No tiene presentación esto en realidad. No hay un solo caso en el mundo, un solo caso en el mundo que el establecimiento de nuevos tributos, que es lo que se está haciendo, fomente la competencia. No se fomenta la competencia a través de la generación de nuevos impuestos, sino generación de confianza, generación de seguridad jurídica. Esta ley bien podría llamarse castigo al éxito. Repito para quienes no escucharon, castigo al éxito. O quizás esta ley debería llamarse inseguridad jurídica al por mayor. No está bien, no podemos este momento como país, porque termina ya el año fiscal, prepararnos para el próximo año fiscal sacándole más impuestos a la gente. ¿Y por qué lo digo, señora presidenta? Porque en términos finales, los costos extras son trasladados al consumidor. De esto no tengan ustedes la menor duda. Cuando le cobramos más impuestos al sector emprendedor, en el fondo, estamos cobrando más impuestos a los usuarios de ese servicio precisamente. Los técnicos aseguran que por cada 10% de penetración en la tecnología, penetración en el internet, la economía tiene un aumento porcentual del 1. Repito, el 1% de crecimiento económico está dado por cada 10 puntos de crecimiento de la penetración en internet y los servicios de comunicación tan en boga en el siglo XXI. Y hoy, en los albores del 2015, que viene ya mismo, en pleno siglo XXI, estamos navegando en contra, estamos navegando en contra del emprendimiento, de la seguridad jurídica, de la inversión extranjera y de la inversión nacional. Por eso es que el Ecuador tiene tan poca inversión extranjera. Colombia, Perú captan 10 mil y 13 mil millones de dólares respectivamente. El Ecuador nos llega a los 700 millones de dólares. Y anteayer discutíamos una ley calificada inconstitucionalmente de Congresa Económica que nos decía que vamos a traer inversión cuando en el fondo lo que estamos haciendo es castigando al inversor, tanto extranjero como nacional. Quiero concluir, señora Presidenta y señores legisladores, que no está bien que un gobierno se haya gastado todo. Lo que tenía y lo que no tenía. No de otra forma se explica que estamos endeudados y endeudándonos cada vez más. Sabemos que el presidente va a China a pedir más créditos. Hago una analogía. Aquel ciudadano que feliz recibe la noticia el día viernes de que sus salarios, sus ingresos se han triplicado. Fiesta en la casa. Compra de nuevo laptop para el niño. Compra de una televisión para ver el campeonato de fútbol. Y el día lunes, después de la fiesta, ese ciudadano va al banco. La mujer y los hijos le dicen, ¿a qué vas al banco? ¿A depositar ese valor tres veces superior en el aumento de tus ingresos? No, le dice el ciudadano. No, no. Voy al banco a pedir prestado plata. Y no voy al banco más barato, sino al banco más caro. Los chinos. Eso ha hecho el Estado. Ha recibido 220 mil millones de dólares en estos años y, sin embargo, estamos endeudados enormemente con el imperio, con bonos, con generación de bonos por todo lado y, por supuesto, con los chinos. No solamente en el tema petrolero, sino en todos los regímenes de créditos externos. Estamos viviendo el segundo boom petrolero. El primero fue en la época de las dictaduras de los años 70, que conjuntamente con el... Como que esto pasaría como vuelo de pájaro, sin que el mundo entero se dé cuenta. No. El servicio se encarecerá y al final del día somos los usuarios, sobre todo esa clase media que no tiene acceso al Internet, los que tendrán que pagar más por estos servicios. Por ello y por otras razones, pido que esta ley no sea aprobada. Como va a ser aprobada, voy a hacerles llegar al ponente un pequeño textito en los próximos minutos para ver si tiene la gentileza de acoplar a esta ley. Gracias, asambleísta.